¡Suscríbete! No había salida, no había nada Voy a cerrarla ¡Ay, mierdas! ¡Mierdas! ¡Que me quedé aquí atrancado! Vamos a meternos aquí Y han abierto la puerta Y están por aquí, están por aquí, están por aquí No lo veo Vale, supongo que serán las venas ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Hostias, que ha abierto la puerta ahí! ¡Hostia, que está tirando a las puertas! ¡No, no, que me va a ver, que me va a ver! ¡No, sal! ¡Hostia, ¿qué ha pasado? ¡A la puerta! ¡Corre! ¡Hostias! ¡Qué susto, puta madre! ¡Corre, desayunada, corre! Yo creo que estoy gritando un poquito, además Es de noche, son las Once y pico de la noche, los vecinos Han de estar hasta los putos huevos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Cierra la puerta Jessica, hasta luego, Jessica ¡Una puerta, una puerta! ¡Abre, abre! ¡No veo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre, desayunada! ¡Una puerta abierta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uf! ¡Wow! Tío, en serio ¡Qué puta tensión con este juego! Nada más empezar, macho ¡Hostias! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Esto será I'll never let you go ¿Puede ser? O sea Me cago en la puta, tío Nunca te dejaré ir Dios Vale Aquí hay una puerta Para variar, está cerrada De pila, vamos Bien Tío, qué puto estrés Ya empezando el vídeo, tío Creo que es el segundo, ¿no? Eh, quitando El segundo capítulo Y este No, que está cerca Está cerca, está cerca Está cerca, está cerca ¿Cuánto coño tengo que ir? Una ventana ¿Por aquí? Vale, guardando ¿Y aquí dónde cojones? Ah, vale Estoy en la caseta de De los hombres árboles, ¿no? Que nos habían seguido En el capítulo anterior Y aparecimos en Hostia, tengo toda la ropa hecha mierda Vale Pues supongo que será Por aquí, pino ¡Wow! 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 Joder Putos ruidos, tío Vale Pues supongo que Por aquí y ahora ¿Hay una puerta ahí? Ah, por aquí arriba Vale ¿Por dónde cojones tengo que ir ahora? Tío, me habéis dicho Que las cosas más simples No tengo ni puta idea O sea, lo que Es de cajón Que tienes que ir por ahí No lo veo Y las cosas difíciles Sí Es que te soy así, tío Soy muy complicado A ver A ver, por aquí no Por esa ventana no puedo Ah, interactuar Vale, vale, vale Vale Una pila Creo que es una pila Efectivamente Hay una puerta abierta Tengo que ir por ahí, ¿no? Supongo No, pues por aquí no puedo pasar Por aquí ¡Oh! ¡No! 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 Tío, es que no No puede ser tanta persecución, tío ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ok! ¡No tengo salida! ¡No! ¡No tengo salida! Vamos a por culo Joder, tío Que Puto juego tenso Yo todavía tomando café, tío Estas horas de la noche Corre, se da Corre, corre, corre ¿Por dónde? No sé Ni puta idea Hostia, que por aquí no es ¡No! ¡No! Tío, voy a morir mucho, eh Tengo el corazón a 100 Es que no veo ninguna salida, tío Vale Joder, que no hay salida, tío Por aquí Por aquí ¡No! ¡No! Estoy jodido No, para curarse En mal sitio ¡Venga, agáchate! ¡Agách, sal! ¡Sal! Tío, ¿por qué se me queda? Se me quedó pillado, tío Vale, tengo Entonces tengo que darme la vuelta Vale, es por este lado Vale, por aquí ¡Wow! ¡Que hay uno ahí! ¡Vale! A la C, a la C, a la C, a la C ¡Corre de esa! Por aquí Pero corre, tío No puedo correr, no sé por qué A la C, a la C, a la C ¡Corre! No me puedo levantar ¡Dios! ¡Pero sal, tío! Guardando Guay ¡Uf! Vale ¡Hostias! Esto ya es algo, ¿no? Tío, es que este juego Eh... ¡Ah! Ya se me cura automáticamente De puta madre Tío, este juego Realmente Eh... Miedo no da, tío Es la puta tensión que hay Bueno, esto no lo podía coger, ¿no? No, no puedo llevar más Eh... No tengo nada que ver, ¿no? No Elevador Interactuar Ya vienen Sí, ya sé que vienen Pero ¿Y esto por qué, coño? Se mueve Guardando ¡Hostias! 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 ¡Que están ahí! ¡Hostias! ¡Que están ahí! Esto lo tenía cerrado, ¿no? ¡Cojones! ¡Corre! Vale ¡Saltar Agacharse Saltar Por aquí, supongo Tensión, tío En serio Por aquí, por aquí, por aquí Agacharse Escaleras, escaleras Tío, no corro más No corro más No corro más Me van a pillar Guardando Seguir corriendo Tío, ¿por qué va? ¡Hostias! ¡Corre! ¡Hostias! ¡No, hostias! ¿Por dónde? ¡Por aquí, por aquí! ¡La ascensor! ¡No! 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 ¡Su puta madre, chaval! Tío, soy el primer capítulo Que estoy de los nervios, ¿eh? H para curarte Sí, sí, cúrate, cúrate Tío, tengo Tengo el corazón a mil, tío Todavía puedo salvarte Yes Yo Lin Se llama Lin ¿Estoy hablando conmigo mismo o qué? Vamos, Isaac Ya estoy aquí Ya estoy aquí Bueno ¡Hostias! ¡Susto malado, chaval! ¡Su puta madre! Estoy caído en picado, ¿no? Voy a morir Vale 400 ¿Qué? ¡Hostia! ¡Otra vez! ¿Qué estamos en el park Atracciones de Disneylandia, tío? Estamos en la caída libre ¡Coño! ¡Hostia! ¡810, tío! Nos está acabando la batería Vamos a cargar Que voy a caer otra vez, ¿no? ¡Ah, no! Puedo bajar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Eh... What the fuck? Ah, ¿por aquí? No cabo No cabo por aquí Ah, por aquí Vale, 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 vale Ahora supongo que es por aquí ¡Hostias! Joder, qué susto, tío Sakti Sepulcri Logro desbloqueado Santo Sepulcro Vale Pues venga Vamos allá Venga, Isa Que ya Noto que estoy cerca Vale, por aquí no puedo ir ¡Hostias! Aquí Se me va a caer el techo Encima No sé si hay que correr o no También me había recomendado Que no use el micrófono Porque si no Cuando empieza la música La persecución No la escucho Ay, perdón Y puede ser, ¿eh? ¡Wow! Tío, no me jodas que otra vez a correr Tío, no Por favor Dejad que me recupere Que mi pulsación es Fueron por aquí, ¿no? Bueno, aquí tenemos Cadáver Una nota Capítulo 11 Vale, pues el capítulo 11 No me interesa De momento Vale, aquí no hay salida ¿Qué puto estrés de juego, tío? En serio Es que desde que empezó No paramos, tío No sé cuánto llevamos de vídeo Pero me cago en la... Porque fue por donde vine, ¿no? Está aquí Isa, ¿estás aquí? ¿Están hablando alemán? ¿Puede ser? ¿O hebreo? Digo, alemán No sé por qué A ver Yo algo se habla alemán Y no me pareció alemán Hostia, ¿por qué no? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí, no? Vale Hostia, sal de Sé que te vas a ahogar, melón Hostia, pero sal ¡Sal! Hostias ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Voy a recargar ¿Qué rápido se gasta la batería ahora, tío? Aquí en escalera Vale, por aquí no puedo ir Se va por aquí, ¿no? Supongo No eres malo, Blake Tan solo estás confuso La cabeza de vaca Un costillar ¡Wow! 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 ¡Sube! Tío, no me jodas que el lenguas también vino a la fiesta, tío Me cago en la puta Vale, aquí no sube, ¿no? Pues estoy jodido porque Para atrás está la cabeza de vaca y el costillar para el churrasco Es que no tengo para dónde correr ¡Lenguas! Buenas Joder, me espera Hostias, hostias, hostias De puta madre ¿Y ahora por dónde cojones voy? Ah, bueno Hay aquí caminos Vale, aquí en la... Estoy escuchando pasos, tío ¡Eh! Ahí arriba Hay un yerbas, tío Guardando, ¿qué es esto, tío? Tío, que acaban de despellejar Hostia, tengo que ver los vídeos que grabé Por cierto, que fueron dos, ¿eh? De hecho, voy a aprovechar ahora No creo que tenga peligro A ver, anterior Anterior Que era esto, ¿no? Traf, Nunca iba a salir Pero ahora lo sabía Al menos estaría ahí con ella Joder, Isa Ya podías... Cago en la cona, tía Estoy arriesgando aquí, mi vida Están viviendo aquí No 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 Sí Sí Yo también Esperaba haberla encontrado ya, ¿eh? Bueno, pues nada Continuamos para Bingo, a ver Aquí hay un agujero, ¿no? Sí Y aparte hay huellas de sangre y tal Me da que aquí es donde Donde tenían a Isa, ¿eh? No sé por qué Por aquí no hay nada, ¿no? No, no puedo ir ¿Eh? Ah, hostia, ahora el... ¿Cómo tiene ojos la calavera todavía? Puto asco, tío Allá voy, Isa, allá voy Una batería Perfecto Vale, tengo que subir por ahí Y según vi antes Hay de estos pavos por aquí Por aquí, ¿eh? Así que, eh... No descarto en breve Echarme a correr Vale, vamos a pagar la Infrarroja Uy, ocultarse Su puta madre, tío Por aquí no puedo ir ¿Verdad? Desbloquear No sé... No será buena idea, ¿eh? ¡Buah! ¿Qué pasó? ¡Hostias! ¡Cierra! ¡Cierra! ¿La batería? Ocultarse Hostia, no es de los de agua, tío No, no, no Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí ¿Me puedo esconder? Aquí, tío ¿Dónde era? Aquí Aquí, escóndete Así también tengo un poquito más de visión Del pavo Hostia, no puedo cargar la pila aquí dentro, tío Este no va a venir, ¿no? ¿Qué tendría que esperar a que me vea Y luego cerrar la puerta y esconderme Y después escapar? ¿O cómo va el rollo, tío? Aparte, no me fijé quién era, ¿eh? ¿María o...? Vale, vamos a recargar Vale, la puerta sigue cerrada O sea que no ha venido por aquí Vale, no hay nadie De momento Vale, aquí hay puertas A las cuales puedo entrar Pero no sé exactamente A dónde voy Ni por qué voy Vale, estos son sitios para esconderse O sea que no me he librado De lo que sea que fuere Ah, mira, ahí puedo cerrar Las cerraduras Aquí imagino que será igual Así que voy a ir de frente Bueno Uf, 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 uf A mí esos gritos, tío Vale, hay una salida No sé qué tenía allí, tío Pero es que paso a mirar para atrás ¿Es igual de corre paralel Si me mires atrás? Pues esto igual ¡No! 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 ¿Estos hijos de puta Me puedo esconder? ¡Uf! ¡Uf! ¡Se ha notado la puerta aquí! ¡Ciérrala! ¡Mierda! Cierra, cierra esa Cierra ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí No creo que me sigan, ¿no? Ocultarse No... No rompen sus... ¡Ni de su puta madre! ¡No! Estoy jodido Estoy jodido Me van a hacer mierda Está aquí, tío Ahí viene Ahí viene Están rompiendo la puerta Rompieron la puerta ya Y lo malo es que había uno ahí, tío Me pudo haber seguido Yo que sé Ya de batería No andamos bien, ¿eh? Vale, sí Sé que tengo que encontrar a Lynn Eso lo sé Ah, ahora sí Resulta que sí puedo cargarla aquí dentro Vale ¿Qué hago? ¿Salvo o qué? Porque no puedo estar aquí toda la vida, tío Y no veo... Y por aquí están, fijo Mira, toma por culo Salgo y ya está, tío Si me matan, pues mira Vuelvo a empezar Ya ves tú Vale, así como salga A correr Tomar por culo Algo tenía que grabar ahí, ¿eh? No sé lo que, pero no me dejaron tampoco Porque me parecieron así tan de repente Vale, aquí Graba, desea Graba, rápido Rápido y corre Vale, guardado Vale, guardando Perfecto Aquí hay dos caminos Tío, eso no vendrá Lleno de hombres árboles, ¿no? Vale, una puerta Cierra Vale, aquí hay seguros de estos Perfecto Hostia, tú es para esconderse también O sea que tengo que ir por allí, sí o sí ¡Hostia! Vale ¿Y qué? Ah, es para cerrar la puerta, ¿no? Para bloquearla O sea que aquí tengo que tener salida, sí o sí Por aquí, no Por aquí no Ocultarse No será de esto que te ocultas y apareces en el colegio ¿Puede ser? No, va a ser que no, ¿no? Vale, pues me da que voy a tener que ir por donde venía el vagón aquel, ¿eh? No sé por qué me da Sí, porque no hay salida, ¿no? Pues nada, voy a mover el mueble Hostia, no la puedo mover ya Por aquí No sé No sé muy bien qué hacer Tantos caminos, tío Por ir Hola Buenas noches No, es que no, no, por aquí no puedo Ah, para interactuar, vale Vale No llega más O sea que tengo que tener Ah, por aquí No, por aquí no Aquí voy a dar al... Al escondite este Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar a que me vengan... No, es que más para atrás no va esto, ¿eh? Por aquí tampoco Ah, vale, 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 vale Vale, ok, ya entendí, ya entendí Así cambio las vías, supongo Y ahora sí Vale, lo he hecho para atrás O sea que era al revés Le tenía que echar para atrás No para adelante Oye, pues va a ser que no, ¿eh? O quiere decir que ya puedo continuar hacia adelante No lo sé No, no puedo, tío O sea que estaba bien como estaba, ¿o qué? Ah, no, espera Lo voy a dejar así un momento No sé qué estoy haciendo, sinceramente Vale, vuelvo a ver si... Si se me vuelve a... A tirar encima La mierda esta No A ver, tengo que fijarme Si se mueven las agujas o no, tío Stand by A ver A ver cómo están las agujas aquí Vale, está suelto Está suelto este de aquí Por eso no puede avanzar O sea que tengo que ponerlo recto O sea Que enganche ahí, ¿no? Supongo Pues yo veo esta mierda igual A ver, esto lo tengo que mover fijo Porque por aquí tengo que ir Que hay un hueco ahí Vale, esto no va más para atrás, tío Vale, ok Yo lo puedo mover Perfecto Ah, vale, vale Y ahora voy... Vengo aquí Vale, ok El mecanismo está bloque... Ah, vale Tengo que mover el vagón, tío Un poquito más También lo dejé justo en el coso Vale, pues ahí supongo Que ya podré cambiarlo Y seguramente a correr Te apuesto lo que quieras Vale, pues aquí... No, no, no Bueno, si ya entro, ¿no? Vale ¿Qué quieres que te... El lenguas, tío El lenguas El lenguas Por lo menos ponme algo de... El lenguas Que se lo que habla conmigo Telepáticamente O algo de esto, ¿o qué? Mira, lenguas ¿Por qué no hacemos una tregua, tío? ¿Me ayudas a salvar a Isa? Seguro que tengo que ir por ahí Porque el lenguas Me cerró la puerta ¿Qué es? ¿Un faro? ¿Qué coño es esto? ¿Una lámpara? Vale, por aquí... Ah, una nota Hostias Capítulo 14 Vale, perfecto Vale, pues por aquí no puedo ir, ¿no? Estaba el lenguas por aquí Así que... Habrá que ir por aquí O no Verás tú Vamos a palmarte Vamos a ver Vale Vale Bueno, pues donde me ponga a guardar Lo dejamos Que llevaremos... ¿Qué? Más de media hora, ¿no? Ya me habéis dicho que estoy muy cerca del final Me dijisteis que seguramente Si hiciera un capítulo de una hora O... Hora y cuarto Hora y media Me acabo el juego Entonces... Me gustaría hacer otra parte todavía Así que donde me ponga el siguiente guardado Lo dejamos Aparte es que también necesito un poco de respirar, tío Porque estoy súper tenso Porque estoy súper tenso ¿Por qué hizo el amago de... ¿Cómo se miraba hacia atrás? Con alt, ¿no? Es el lenguas, tío Es el puto lenguas Siempre que me aparece la letra en rojo Es el lenguas, tío Me cago en tu puta madre Voy a correr como un loco Y te voy a follar O tú a mí Hostia, estoy cerca ya, ¿eh? Estoy muy cerca Voy a aparecer en el colegio Te apuesto lo que quieras Ah, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estoy guardando esto? Debería cerrar la puerta, ¿no? Digo yo Vale Venga, voy a cerrar la puerta Que no me fío una mierda Vale, y ahora imagino Ah, hostia Pensé que estaba en el exterior, ya Tío No me gusta Desea, corre No sé por qué No me gusta Ah, bueno, no Ya está, ¿no? Hostia Espera, espera Desea, espera Tío, esto me recuerda mucho de Forest ¿Me tengo que tirar por aquí? Sí ¡Oh, Dios! No, tío Dejadme en paz Hostia, es una pava, ¿no? Ah, es la... La que me chupó la cara Hija puta Quiero ver tu cara Puchotos 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 ¿Dónde está Lynn? Toco los pechotes Puchotos 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 Hombre, por fin Tiene alegrías el juego, tío Puchotos Puchotos Estáis todos enfermos Estáis, ¿eh? Muéstrame tu verdadero rostro Hostia, esta es la jefa de los mierdas estos, ¿no? Hostia, es que me caen los piedras encima ¡Dios! Vale, guardando ¡Oh, Dios! ¡Tu puta madre! ¡Qué susto me dio, tío! O sea, hay que correr Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Venga! ¡Chao, chao!